de aliviar el impacto económico causado por la emergencia nacional ante la amenaza de la pandemia del coronavirus, el gobierno central anunció cinco medidas económicas para proteger a la población. Únicamente las personas directamente afectadas podrán obtener estos beneficios. La siguiente nota nos describe de qué se trata. La población afectada por la pandemia del coronavirus tendrá una seguridad económica. Se suspende el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses. Se suspende el pago de la cuota de agua por tres meses. Las medidas no afectarán el récord crediticio de la población. Se congela el cobro de los créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y de emprendimientos durante el periodo de tres meses sin aplicar moras, multas ni intereses ni afectar su calificación crediticia. La suspensión del cobro de servicios de telecomunicaciones también serán incluidas en la emergencia. Se suspende el pago por tres meses de la cuota de teléfono, cable e internet. Estos tres pagos se diluyen en dos años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia. Se suspenden los pagos a crédito de las casas comerciales por los próximos tres meses. Además, el presidente Nayib Bukele explicó que las personas que pierdan su trabajo, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas que hayan bajado considerablemente sus ventas, artistas, odontólogos, restaurantes, comedores, atletas, gimnasios, personas en cuarentena y futuros enfermos o varados en el extranjero, podrán aplicar a la emergencia. Gracias, Luis Muñoz.